¿Qué tal, Paulino? ¿Cómo va? Querido Pablo, un verdadero gusto que nos siga. Un placer. Ya estás, ya estás. Ya viene el querido Eduardo. Sí, sí, el lunes vuelve Eduardo. Sí, a esta hora estamos esperando algo muy importante. ¿Las actas? No, nada. El tuit de Villaruel. Ah, no. ¿Por qué? ¿Tendría que llegar? Y contra Francia. No se pudo dar, ¿viste? No, no, porque no solo por aquel momento que se generó hasta un problema diplomático, sino porque me contaron, yo no lo había visto, que cuando ganó el maligno... Sí, sí, publicó la foto. Está muy atenta la vicepresidenta al tema de los Juegos Olímpicos. Publicó la foto con lo que tenía que ver exactamente... Mirá, mirá, entonces, ahí está, quiero felicitar... Ese es el podio. Claro. Francia ha terminado tercero. Por eso. En ese podio. Es medio subliminal, ¿no? Es medio rebuscado. Dice, quiero felicitar al maligno por obtener nuestra primera medalla de oro y representar el orgullo olímpico de todos nuestros atletas. Argentina siempre en lo alto. Podría haber evitado la foto, sí, lo dijimos acá el martes, decía, pero... No. No, bueno, pero... Nos quedamos afuera. 1-0, concluyente. No lo digo, no, no, pero no lo digo por eso. Lo digo porque hay pica. El clásico, ya hay un clásico con Francia. A partir de la... Final de la Copa del Mundo. Francia segundo y ahora Francia primero. Creo que está rivalizando con el clásico con Brasil. Mirá lo que te digo. Ese es nuestro clásico europeo. ¿Cuál era anteriormente? ¿Con Inglaterra? Quizá. Sí, sí. Tal vez, con Alemania. Ahora se mete Francia. Con Alemania tuvimos dos finales. Viste cómo silbaron el himno, ¿no? Fuerte, fuerte. A ver, poneme. Y después se puso como... Habla de ellos, no de mí, ¿no? No, habla de que el fútbol aquí, allá y acuya, la Copa Libertadores... O sea, no pasa solo en América Latina, los muchachos en Francia. Mirá lo que pasaba cuando festejaron finalmente, en buena hora para ellos, ¿no? Se gana y se pierde. Correcto. Festejaban casi mirando al puñado de hinchas argentinos. Unos poquitos que estaban allí. Sí, sí, te escuché mientras venía para acá a hablar con un par de ellos. No, los hinchas argentinos le hacían así. Las tres, las tres copas. Fíjate, mirá. Ahí veo folclore, vos sabés. No, ya sé. Sí, sí, estemos bailando los muchachos. Como cuando... Terminó ahí, no pasó. La pica con Colombia también. La pica con Colombia. Está bien. Pero bueno, por eso, la pregunta de la noche, de viernes por la noche, si va a tuitear Villarruel. No, yo creo que está al margen. Está viendo cómo la escena la ocupan otros. Sí. Milley, Santiago Caputo, que aparece en escena. Mauricio Macri. Bueno. Sebastián Pareja, que sale a defender a Caena Milley. Para, para, para. No, no me avance con el partido. Hablando del lenguaje futbolero, a Macri se la patearon afuera. Mira, viste que Macri fue fuerte al medio ayer. Fuerte al medio. Sí. ¿No? Dijo, acá estamos, presidente, todo bien con usted, con su entorno. Sí. Y hoy, y Caputo, que había salido con esa declaración a tratar de... Hoy vi a Sebastián Pareja, que se cruzó con Macri en el cierre del tema campaña en la provincia de Buenos Aires del año pasado por el tema de la fiscalización y demás de cara al balotage. Hoy vi a Sebastián Pareja defender a Caena Milley. Vi a muchos trolls de la libertad avanza decir, bueno, pero Macri viene a pedir un equipo, diciendo que tiene equipo, después de que el mejor equipo de los últimos 50 años terminó como terminó. Para mí lo sintomático fue Adorni, cuando Adorni esta mañana dijo, muy bien, pero no va a cambiar nada. Bueno, corre, eso ya es la postura oficial del vocero, corre. Pero, pero, pará, porque a nosotros ayer, ¿te acordás que jugábamos? Decía el entorno, ¿a qué se refiere? Analizábamos el discurso que había, que recién había terminado. Había concluido ayer a las 19.40. Entonces decía, el entorno lo dejó ahí, pero después en las notas que dio aquí con Luis y con Esteban, dijo, el entorno, nombre y apellido, sí, sí, quieren que dé nombre y apellido. Es muy, es muy curioso porque le preguntamos a Ritondo, le preguntamos a María Eugenia Vidal, le preguntamos a Martín Yesa y nadie quería decir nada. ¿Cómo andás, Mónica querida? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Se ríe, Mónica. Se ríe, Mónica, estamos así, es un picadito político de viernes, ¿no? Siempre entretenido, ¿no? Todo lo que nos pasa. O lo tratamos de hacer entretenido. Y Mónica le sigue su reacción. Su reacción, tal cual, tal cual. Todos somos dueños de nuestros actos, lo que no podemos evitar son las consecuencias. Obvio. Lo que, digamos, Macri ayer, centralidad, marcando la cancha, la gestión no siempre avanza como se desearía, hay masismo implícito, después dio nombre, Franco Mojeta. ¿Quiénes son los que no llamaron, por ejemplo? Dietrich. Correcto. Y Guacel. Y Guacel. Bueno, pero... Mirando la cartera de Vialidad, que tuvo varios cambios. Sí. ¿Tenés el de Macri? Cuando Macri dio nombre y apellido, mirá. ¿Y le dijiste no me gusta Karina Villay? No. Dije que no he podido hablar nunca con Karina. Pero tenés buena voz. No la conozco. ¿No la conocés? No la conozco. Hablí dos veces, pero nunca pude sentarme así y hablar. ¿Y el entorno que impide la ayuda? Porque vos dijiste, hay un entorno que no lo ayuda. ¿Está Karina Villay en ese entorno? No lo sé. Lo que sí sé es que las cosas que hablamos con Santiago no funcionaron. Con Santiago Caputo. Santiago Caputo. O sea, él forma parte del entorno que impide que avance el gobierno. Por eso me sorprendió mucho el mensaje de ayer, ¿no? Dijo muchas cosas maravillosas. Estuvo, la verdad, le quiero agradecer porque estuvo generoso por demás. Y dice una cosa que es muy verdad. Que nosotros le hemos dado un apoyo incondicional. No solo en la segunda vuelta. Y nos ocupamos de ayudar también en la fiscalización. Si no, desde que arrancó el gobierno, el PRO ha estado trabajando a destajo. Bueno, pero Adorni hoy... A ver, ¿qué pidió Macri? La verdad, bastante, en algún punto, razonable. Es, acompaño, pero tienen que tomar nota de que hay cosas que no avanzan en la dirección. No, no en la dirección, perdón. En el ritmo de gestión que se desearía. En el hacer. Bueno, hoy contestó Manuel Adorni en nombre del gobierno. El vocero y dijo. Dijo. Con respecto a lo que dijo el presidente o el expresidente Macri el día de ayer, lo cierto es que elogió el camino que ha tomado el presidente Milley. Así que estamos profundamente agradecidos. Y con respecto a las definiciones sobre el equipo, nosotros estamos orgullosos del equipo que... El presidente está orgulloso del equipo que tiene. Y todos los que lo conformamos, estamos orgullosos de trabajar con el presidente y consideramos que somos un equipo no solo sólido, sino que además hemos logrado grandecitos en tan poquito tiempo. Y si efectivamente hay gente de gestiones anteriores, será gente o que tiene el expertise para estar o que llegado el momento de que lleguemos a evaluar ese perfil y no coincida con lo que nosotros pretendemos, efectivamente será reemplazado. Nosotros no necesitamos que nos digan quién sí, quién no. Todo muy bien, lo escuchamos, pensamos diferente. ¿No? Me parece. Sí, yo creo que muchos leyeron que había un respaldo explícito de Macri a Milley. Sí. Yo al final del camino termino leyendo que hay un cuestionamiento solapado que implica una validación del rumbo, pero un intento por construir identidad y narrativa propia del PRO escindida de la libertad de banda. Sí. Pero, a ver, yo... A ver, solapado no. Hay, hay un... Se marcó, lo marcó claramente. Sí, sí, pero nunca habló de Javier Milley, quiero decir, solapado porque le pega o le apunta al entorno... Es que en eso yo creo, no, en eso creo que Macri es sincero. Macri, mira... Cuando le dice que es un honesto y comprometido. Exacto, es sincero porque además está convencido de que Milley... Yo creo que Macri identifica a Milley que no es un tipo de la rosca, que es algo que Macri aborreció siempre. Entonces, lo identifica como un... Ya tiene empatía per se. Exacto. Eso quiere decir, correcto, está bien. Entonces, los errores, todo lo otro que a él no le termina de convencer del gobierno, realmente no se lo adjudica a Milley. Porque lo ve preocupado además por bajar la inflación y por los mercados. También es cierto, dice, es eso, y no mucho más. Y el gobierno es mucho más. Claro, bueno, sí, sí, Mónica, quería decir algo. No, no, yo estoy siguiendo con atención porque coincido mucho con ustedes. Lo que sí creo es que Macri está buscando algo que no va a conseguir del gobierno de Milley. Macri está buscando ser parte de la conversación, ser parte de cómo podría ser un armado de un gabinete a la medida de sus sueños y sus cosas, donde él tenga un protagonismo, tenga una presencia. Y yo no creo que Milley, ya no digo el entorno, que Milley esté dispuesto a conceder eso tampoco. No. Pero bueno, qué sé yo, no tenga razón Macri. Y si hay alguien que se lo dijo claramente y lo recordábamos ayer, se lo dijo en diciembre, fue Santiago Caputo. Este no es su segundo tiempo. Correcto. Este es el tiempo de Javier Milley. Que es el que sienta las bases de la verdadera transformación, aunque después reconozca que las bases las plantó Mauricio Maní. Vamos a ver, vamos a ver cómo evoluciona. Venezuela, después vamos a tratar a fondo. Acaba de hablar un asesor de Lula, estoy hartamente preocupado, estoy chequeando, diciendo que la oposición no puede mostrar la victoria. Asesor de Lula, es la novedad de última hora que recogen varios portales, porque Lula todavía él no se pronunció taxativamente contra el atropello, el fraude, la violencia política de Maduro en Venezuela. Dos cosas, mañana la gran marcha. Dos, la gran marcha de la oposición y la convocatoria de Maduro al festejo. Lo de siempre. O sea, marcha y contra marcha, volvemos a esas viejas épocas de Venezuela. Sí. Ahora, hay otro punto de vista también que vamos a tratar. ¿Está corralado, Maduro, en términos internacionales? Por primera vez yo creo que sí, cada vez más aislado y más encerrado en sí mismo. Pero si perdura, así como perdura Putin en Ucrania, así como, bueno, pasa el tiempo y se va la vida. Con Diego Armesto vamos a hablar del Tribunal Penal Internacional, ya está Diego Guelar, está... Me parece extraordinario. Está, por supuesto. Porque qué puede hacer la comunidad internacional para efectivamente tener efectos prácticos en la condena. Sí, está Miguel Ángel Toma, que digamos, el helicoide, lo que significa la denuncia de tortura. Puede haber algo realmente, pueden ir contra Maduro, la comunidad internacional puede ir contra Maduro. Pero mirá, estamos ante la caída del dictador delirante, delirante, subrayo, delirante. Dicen ellos, si es un burro, burro, dicen ellos. Meternos allí, multiplicarnos, así como Cristo multiplicó los penes, perdón, los peces y los pades. Esos comerciantes que ustedes conocen son tan víctimas del capital, de los capitalistas que especulan y roban como nosotros. Y de repente entró un pajarito, chiquitito, y me dio tres vueltas aquí arriba. Se paró de una viga de madera aquí y empezó a silbar. Un silbido ahí, bonito. Entonces yo me le quedé viendo y también le silbé, pues. Le decía, si tú silbas, yo silbo. Entonces silbé. El pajarito me vio raro. Silbó un ratito, me dio una vuelta y se fue. Yo sentí el espíritu de él. El pajarito me dijo que el comandante estaba feliz, lleno de amor de su pueblo, de la lealtad de su pueblo. Debe estar orgulloso, feliz. Todos los países del ALBA somos territorios libres de alfabetismo. Ya nada alfabetismo. Dice Nicolás Maduro, chúpalo. Chúpate tú tu cambio. Al final fue huérfano, quedó solito, solo. Era el general González, trágico, por supuesto, ¿no? Es el arquetipo del dictador bananero que en los años 80, en los años 70, en los 80, le voy a preguntar a Aguilar. Qué penoso que viene. ¿Cómo semejante personaje se adueñó de un país junto con esa oligarquía de sátrapas, no? Se adueñó de un país del destierro y el de, digamos, destrozar familias enteras. Y aparece hoy más amenazante que nunca. Aparece hoy. Quien no tiene la razón necesita gritar, necesita amenazar más de la cuenta, necesita levantar la voz. Pero está cometiendo, sigue cometiendo. Los ha profundizado. Violaciones a los derechos humanos profundas. Temáticamente, con más de mil detenciones post-elecciones. Pero algo más importante, Pablo, no mostró ningún acta. No puede dar cuenta de la validación más elemental en democracia, que es un escrutinio provisorio con datos fidedignos, de qué ocurrió el domingo pasado cuando la gente concurrió a votar. Había una aversión que la tratábamos nosotros con el ex vicepresidente de Colombia, de que estaban fraguando las actas para mostrarlas hoy. Sí, sí, bueno, pero ni siquiera o les dio el tiempo o no pudieron o no quisieron. Por eso me ocupa tanto la definición de un asesor de Lula, que ha hecho tanto ruido, que han levantado varios medios internacionales respecto a que eventualmente la oposición no podría estar validando las actas que mostró. Porque lo que nosotros vemos es algo que no tiene marcha atrás. Es que la oposición es la que está dando información que el gobierno no da, no puede dar, y que estamos a cinco días de un comicio donde la gente fue, eligió y votó, y nadie sabe el resultado. Es un disparate. Y que países, como Estados Unidos, comienzan a decir, y otros, teníamos ahí el mapa, empiezan a decir, no, no. El presidente es el mundo. La razón, por eso también, si la oposición, que tuvo que hacer un trabajo artesanal, paraestatal, en el sentido de paralelo al Estado, ha tenido que construir esto. Digamos, ya son los países... Que reconocen la derrota de Maduro y la victoria de la oposición. Uruguay, Perú, Ecuador, Costa Rica, Estados Unidos, se sumó Panamá en las últimas horas. Y la Argentina es un enigma, porque Diana Mondino dijo, sí, mi ley lo retuiteó, pero una hora y media después, un comunicado de la Cancillería dijo, estamos evaluando para tomar una decisión final. Sí, también raro, ¿no? Por un lado la Cancillería y por otro lado la Cancillería. Claro, pero la Cancillería retuiteada por el presidente. Entonces, ¿qué dijimos todo? Argentina valida la victoria de... Obvio. Y después apareció un comunicado formal de la Cancillería diciendo, estamos evaluando. A lo mejor está esperando que la verdadera Canciller hable. La Canciller paralela. La Canciller. O sea, el jefe. La gran hermana. La gran hermana. Trastocado que está todo, ¿no? Sí, no, bueno, bueno. Ha hecho gestiones de Cancillería y se ha adueñado de, digamos, Karina Milay tiene un ascendente muy particular sobre el área. Yo lo que digo es, el tuit de Mondino retuiteado por el presidente. Esto. Esto. ¿Vos qué decís? Ya está, punto, se terminó. Ya está, por supuesto. Pero además de la contundencia de Mondino en la asamblea de la OEA. Además de ese discurso que en el gobierno cayó muy bien y tuvo mucho beneplazo. Y dijo, yo estuvo bien, asertiva. Después discutimos, qué sé yo, no importa. Donde en esa asamblea no se llegaron a 18 votos. Yo no entiendo la duda. ¿Por qué el comunicado lavado de Cancillería? No entiendo. ¿Qué está esperando? Si fue... Nacho Orteli contaba que había un llamado de Casa Rosada diciendo a Cancillería, perdón, no es la postura del gobierno. Pero alguien en Cancillería dijo, pero escuché una cosa. Similei fue el primero que salió. Similei es el primero. Y después el que retuitea a Diana Mondino. ¿Cómo podemos pensar que no es la postura del gobierno? Y tuvieron que hacer ese comunicado. Bueno, mirá, mirá el comunicado de Cancillería. Dice sobre los resultados electorales en Venezuela. Si te fijás la hora... La República Argentina sigue con extrema atención y preocupación los acontecimientos en Venezuela a fin de pronunciarse en forma definitiva. Si hay algo de lo que se jactaba el presidente es haber sido contundente en las primeras horas. Y al contrario, digamos, denostaba a aquellos presidentes y a aquellos países que dudaban sobre lo que había ocurrido. Digamos, que dudaban de que hubiera habido un fraude, que dudaban. Entonces, no termino de comprender. ¿Qué se está esperando? ¿Qué está esperando la comunidad internacional? A cinco días que un gobierno no pueda mostrar las actas, no pueda mostrar un escrutinio, no pueda tener un dato fidedigno. ¿Qué está esperando la comunidad internacional? ¿A todo esto? Imagínate la Argentina hoy en la elección del domingo pasado, si fuera viernes. A todo esto María Corina Machado se juega, ¿no? Porque dábamos con que estaba protegida, tenía una estrategia y estaba casi por momentos en la clandestinidad. A ver, mira, para mañana. Queridos venezolanos, ganó Venezuela. Ganó cada madre que quiera a sus muchachos de vuelta en casa. Ganó cada hombre trabajador que quiere vivir con dignidad y justicia. Ganó cada chamo que no se quiere ir, que quiere regresar a su país. Ganaste tú, ganamos todos. Ganó Venezuela. Y ahora vamos a cobrar. Por eso hay que mantenernos firmes, organizados y movilizados. Que para cobrar, también vamos hasta el final. Este sábado, 3 de agosto, nos encontramos todos en familia. A cobrar significa a validar el resultado obtenido, ¿no? Un modismo. Y a mí las ancianas, la gente, mujeres mayores, diciendo, mientras me quede lucho, mientras me quede hilo en el carretel, decía la mía, decía mi abuela. A ver, mostrame una de 91 años. Voy a cumplir 91 años, hijo. Pero aquí estoy por Venezuela. Aquí estoy por ustedes, los jóvenes. Aquí estoy por mi patria, por mi país, por los que se van a levantar. Me quedo muy poco tiempo para seguir luchando, pero tengo fuerza para seguir lo haciendo. Feliz estoy que estoy aquí con mi bastón, caminando al lado de ustedes, mi amor. Gracias, señores. Gracias por su bendición y por apoyarnos. Que Dios siempre me la bendiga. Nos bendiga, nos bendiga con ustedes, mi amor. ¡Amén, amén, amén! ¡Nomás hay un beso! Mientras Estados Unidos toma una decisión con Antony Blinken, Paulino, ¿viste lo que le pasó? Y sigue la disputa por la elección. ¿Viste lo que le pasó a Biden? ¿Qué le pasó a Biden? ¿Para qué me lo perdí? ¿Otro episodio hoy? Se está yendo. Pero se está yendo en un avión que acababa de aterrizar. No, es el otro, presidente. No quisieron desairarlo y dijeron, bueno, por ahí fue a mirar algo. Estará yendo al baño. Para mí fue al baño. Por la edad fue al baño. Hace un gesto, pregunta para mí. ¿Se podrá usar? Hace un gesto con la mano. Es cierto. ¿Se podrá usar el baño? Porque me queda lejos la pista. No, porque acababan de recibir, tengo entendido, a... Claro, lo siguen esperando. Estaban haciendo un reconocimiento a... Yo no sé si a soldado... Estaban recibiendo un contingente... Al cual el presidente iba a saludar. Claro. Y entonces... ¿Los prisioneros? ¿Fueron los prisioneros que soltaron? Claro. Ah, ¿por el intercambio que hubo? Los que negociaron... Claro, los que negociaron con Putin. Exactamente. Pero ese avión acababa de llegar. Ay, el tipo se equivocaba, mamita. Y ya los prisioneros habían bajado el avión. En el día en el que Kamala Harris se confirma tiene todo el respaldo para ser la candidata del Partido Demócrata. Claro, mirá, esto está en loop, ¿no? Y Kamala lo acompaña. Kamala es la que está en de negro. Claro. Y no entiende nada. Y hay un hombre, el hombre que está al lado, que dice, avísenle que no se suba. Que el avión acaba de aterrizar. Si quieres hablar con alguien de seguridad, levanta ahí con la de las brazos diciendo... ¿Qué hacemos? Se fue el otro avión. Claro, este avión acaba de llegar y después lo esperan que baje. Aunque un presidente, entre otras cosas, que se equivocó de puerta en un canal, terminó de la manera que ya conocemos, ¿te acordás? Y es un hecho de los icónicos. Se dice que en política del ridículo es el lugar en el que no se vuelve. Bueno, definitivamente Biden viene cometiendo... Pero acá hay un problema de salud, claro. De la Rueda era una distracción, más allá de que se armó todo un debate sobre la aterosclerosis, ¿te acordás? Sí, incluso le había intercambiado el nombre a la mujer. Acá sí hay un problema de salud. No, la pregunta vital... ¿Quién lo cuida? Claro. ¿Quién lo cuida? ¿Y si está para seguir siendo presidente de los Estados Unidos? Yo tengo un amigo politólogo, querido Bernardo, un abrazo. El día cuando Biden dice un domingo, no voy a ser candidato porque no estoy en condiciones, lo mismo que decís vos, me lo dijo él. No puede seguir siendo presidente. Si no está en condiciones. En el momento que dice que no está en condiciones para hacer una campaña electoral. Exacto. Y yo le decía, pero mira, lo que está diciendo es que por ahí no puede eventualmente gobernar cuatro años más porque me dicen, no, no, lo que está ocurriendo es porque ya está demostrando que se incapazó y porque tiene ya lapsus de incapacidad crecientes y demostraciones harto evidentes de que no está en eje siempre. Pero claro, porque el cuestionamiento había sido del Biden en campaña, no del Biden de cuatro años. Exactamente. Con este, ¿te acordás, George Clooney fue el que dijo, con este candidato no podemos ganar. Exactamente. Con este candidato. Entonces, que el candidato que no puede hacer campaña siga siendo presidente de los Estados Unidos. Le da un argumento a Trump, además. Es más, algunos demócratas decían que incluso una Kamala Harris que asumiera el poder, no solamente la candidatura, sino el poder, a la vez podría estar más fortalecida. Correcto. Porque además daría la impresión de estar compitiendo por una eventual continuidad en el cargo. Obvio, obvio. Y ya desde el rol de un presidente. De hacerse cargo. De presidente, claro. Exactamente. Efectivamente, porque muchos le endilgan en Deblesse, que no está en condiciones de ser una líder, que no es una líder natural. Bueno, por supuesto, el tema de la mujer, que hasta acá es una rara vis y Estados Unidos nunca tuvo una mujer presidente. Hillary lo intentó, estuvo cerca, ganó Trump. Ahora, yo creo que la elección de Kamala Harris también despierta en una sociedad que tiene un voto optativo la perspectiva de que vayan a votar sectores que por ahí se sienten interpelados. Sí, sí, puede ser. Mujeres, latinos. Cuidado. Yo no creo que sea un capítulo cerrado a favor de Trump, como todos presagiamos, hasta que Biden dijo, me bajo. Paulino, querido. Enorme placer. Abrazo muy grande. Hasta la próxima. Arrancamos, hora 20. Abrazo muy grande.